¡Coronel, se acabaron los tiros! ¡Ayos! ¡Que no tienen mu... mu... balas! ¡Al machete! ¡Algúmenos! ¡Abraciao! ¡Abraciao! ¡Criminal de guerra! ¡Eres un bárbaro, niño! ¡Le quitamos las balas! ¡Te la comiste, niño! ¡Bah, no ha sido nada, caballero! Niño, dice el coronel Valdés que vaya a verlo. ¡Donde hay hombres, no hay fantasmas! ¡Va y lo hace en cabo! ¡A sus órdenes, mi coronel! ¡Anda! ¡El niño! ¡Felicitaciones, compay! ¡Tengo una misión especial para usted! ¡Lo que sea, coronel! ¡No se me puede rajar, compay! ¡Nunca, mi coronel! ¡Mande usted lo que sea! ¡Aquí hay un mambí y un hombre! ¿Qué tú crees, viejo? ¿Aguantará? ¡No sé! ¡Se ve trinquete, troncú y eso! Pero... Pero... No... Bueno, sí, sí. Una semanita aguanta. Guapo ahí, niño, guapo ahí. Guapo ahí, niño. Tú firme, compa. Ya viniste, viejo. ¡Ah! ¿A que no me trajiste una vaca? Bueno... Por lo menos un asistente. Estarás yo, de verdad. Bueno... Me voy, ña Mercedes. Suerte, chiquito. Descansa un poco, mi niño. ¿Cuál es la misión, señora? ¿La misión? Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Ah! Ayudar a cuidar a los heridos. ¿El qué? Cuidar a los heridos. Yo no sé nada de medicina, doña. Bueno... Eh... Ayúdame a mí, capullín. A buscar leña. Comida. Lava. Plancha. Cocina. Un momento. Tanto lío de misión y qué sé yo. Pa' esto. Esas son cosas de mujeres y yo no las hago. Me voy pa'l campamento. ¡Ah! ¡Yo! Le explico al coronel Vande. En la jicara, pimienta y en la guira. ¡Quimbombo! En la jicara, pimienta y en la guira. ¡Quimbombo! En la jicara, pimienta y en la guira. ¡Quimbombo! Eh! En la jicara, pimienta y en la guira. ¡Quimbombo! Eh! En la jicara, pimienta y en la guira. ¡Quimbombo! ¡Ya está! ¡Ay, niño! ¡Hace falta leña, mi vida! ¡En la jicara, pimienta y en la guida! ¡Ay, llévame esa ropa, mi negro lindo! ¡En la jicara, pimienta y en la guida! ¡Niño! ¡En la jicara, pimienta y en la guida! ¡Niño! ¡En la jicara, pimienta y en la guida! ¡Niño, mamá! ¡Descansa, mi cielo! ¡Yo te hago la guardia! ¡Faltaba, mamá! ¡La hago yo! ¿Usted no duerme, doña? Un poquito. Estas son hierbas para hacer cocimiento. ¡Ja! ¡Ay! ¡Si tuviera una vaquita! ¡Tú sabes! ¡La cosa que le daría al ojerío! ¡Mañana hay que bukakane! Música Música Buenas por aquí. ¿Cómo van las cosas, Comay? Muchachos. ¡De lo más bien! Y aquí estoy, ni a Mercedes. Traje los refuerzos para el hospital. Hagan café, muchachos. A buena hora. ¡Firme! Vengo a buscarlo, mi general. Gracias por todo, Comay. ¿Dónde está el muchachón ese? Quiero hacer los sargentos. No me diga que se rajó. Bueno, no lo veo desde anoche. Ahí viene y con... Con... No, 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 no. Caballero, no me lo van a engañar. ¡Ah! ¡Ay, mi santo! ¡El mejor regalo de mi vida! ¿De dónde la sacaste, Comay? Del cuartel español. A tiro, Olimpio. Tremenda hazaña. Eso no es nada, general. Hazaña. La deña Mercedes. Y ayudarla a ella haciendo la faena que hacen las mujeres. Eso sí me dio trabajo. No, 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 no. Está loco. ¡Ah, ah, ah, ah! Gracias por ver el video